La Piedra Cabe 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 Cabe La Piedra Cabe Cabe La Piedra Cabe 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 La Piedra Cabe 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 La Piedra Cabe 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 La Piedra Cabe 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 La Piedra Cabe 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 C No se preocupe, mamacita, que yo sé cuidarme Además me parece un muchacho muy decente Acuérdese que tengo que trabajar El doctor me pidió los análisis y me los tengo que hacer Sí, hijita, lo sé Pero no acaba de testarme Mamacita, ya verá La tengo que sacar de este cuchitril Y la voy a tener como una reina Ya verá, mamacita Dame su bendición que ya se me hace tarde Acuérdese que me tengo que ir a vestir todavía Estoy tan contenta, mamacita Que cantaré toda la noche Acuéstese Y no se muestirte Morena mía ¿Dónde va? Corre la arena Corre la guayna Hacen flores Morena mía Con un camón Que estás cayendo, que caigas O tomate a tu ventaja De la arena Morena mía Muy de mañana Aires mare Querida Este perfume Este ázare Así terminan ¡Nos van a estar bien! ¡1,920! ¡Qué gafan orgullosos! ¿Una canción, jefe? . Patrón, ¿una canción? . . Bueno, a ver qué le parece. ¡Eh, muchachos! ¡Arrántense! Para corral, arriesgar todo el ganado. La noche viene encima, procuren pronto llegar. Mañana en la madrugada, comenzamos a labrar. ¡Eh, ya, 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 ya! Bendito que el cielo verán, yo te quiero, mi hija, mi mar, mi mar. ¡Eh, ya, 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 ya! Esta noche en mi pesado tendrá un olor en tu agarro. ¡Eh, ya, 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 ya! ¡Eh, ya, 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 ya! Mi corazón. ¡No! ¿Cómo resultaron, doctor? Bien, muy bien. Pero veo que a usted no le gusta obedecer al doctor. ¿Por qué me lo dice? Porque la garganta sigue muy irritada. Le recomendé que no hiciera esfuerzos. Pero si no los hago. ¿No los hace? ¿Ah, al cantar no se esfuerza? Bueno, sí, pero... No hay pero que valga. Comprendo que es su trabajo el que tiene que hacerlo. Pero no es bueno ir más allá de lo debido. Y esto tiene usted que tomarlo como una orden. ¿Y de la pierna cómo sigue? ¿Ah, tampoco fue a ver al doctor Lagunde? Es usted mucho más desobediente de lo que yo creía. ¿Por qué no fue a verlo? Es que no he tenido tiempo. Pues muy mal hecho. Es posible que no sea nada grave, pero no por eso debe descuidarse. Háganle caso y dé al doctor Lagunde. Sí, doctor. Haga esto de garganta. ¿Qué le debo? La señorita Leila. Son cincuenta pesos. Y cien de la vez pasada. No, nada más córrele cincuenta. Muchas gracias, doctor. Pase, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te dijo? Que estoy perfecta, perfecta. ¿De veras? Claro, tonto. ¿Por qué te iba a echar una mentira? Que estoy muy bien de la garganta. ¿Y de la pierna? Ah, de la pierna le dijo que si me cuido, el mes que entra puedo correr en el hipódromo. Anda, vamos, que nos va a coger el aguacero. ¿En qué vienes pensando, David? Ya lo sabes. En lo mismo de siempre. En ti. ¿Y tú en qué piensas? En ti. En lo bueno que has sido conmigo. Pero no me quieres. Ya te dije que no habláramos de eso. ¿Por qué? Es que yo me fijé en una meta. Quiero llegar a ser una gran cantante. No es por la vanidad del triunfo, sino porque quiero llegar a hacer algo, David. David. Quiero que comprendas. Es algo más fuerte que yo. Debo cantar como necesito vivir. Quiero decir a la gente todo lo de lo que es mi tierra. Si no lo hago, me presionaré a mí. Y a todos los míos. Siempre pensé que alguien podría disfrutarme tu amor. Pero que sea la música mi rival. Ella. La que más debería unirnos. Y no suena más que nada, David. Tal vez algún día. ¿Qué? No, ahora no te lo voy a decir. Claro que te dejaré, Paloma. ¿Qué podría yo negarte, Paloma? El precioso abrigo. Algún día será tuyo. Yo te lo regalaré. Pero este abrigo debe costar mucho dinero. ¿Y qué? Nomás dale tiempo al tiempo. Ya verás. Me voy a poner a escribir canciones a montón. Voy, las vendo, me pagan mucha lana. Y vengo por este. No, 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 no. Por aquí, por favor. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, 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 no! Por esto mismo que tanto. ¡Claro que sí! ¿Qué le servimos al señor? Una botella de whisky y soda. Pero como de rayo, que tenemos mucha sed. Con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el lugarcito? ¿Verdad que tiene mucho ambiente? ¿Verdad que tiene mucho ambiente? ¡Usted va a despegar y estar sin pecado! ¿Qué le cantamos, patrón? Por ahora nada, gracias ¡Hola! ¿Qué anda haciendo usted por aquí? Aquí trabajo, canto para el público Si haberlo sabido, hubiera venido antes Pero nunca me imaginé que fuera usted cantante Las señoritas no cantan, pero bailan Y lo hacen muy bien, ¿verdad, chula? El señor es... Bueno, señor, ¿quiere que le cantemos algo, no? Claro que quiero Solo por el gusto de oír a la señorita ¿Cuál le gustaría? No sé, me da igual La que se sepa Bueno, ese mucho Pero las más bonitas son las de él ¡Ah, vaya! El señor es compositor Y de los meros buenos, nada más estés ¡Gracias! 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 Por tu vida, colombrina con sentido Por tu vida de este amor De allá del mar, de allá del mar De allá del mar, de allá del mar Verdad de Dios, de allá del mar Segura es hoy mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gatiomas del cielo con tristeza te dirán Que envejecí, envejecí de tanto esperarte La noche cubrella mi pobrecidad Y el paro de mi amor Sigue gustándote en las noches Y mis ojos en el día De aquí a del mar vendrás Tienes que regresar porque tu playas, porque tu las Mi vida ¿Qué tal, le gustó? Muchísimo Lo felicito, su canción es muy buena Gracias Cante otra, por favor Paloma no canta más Si quiere oír más música puede pedirle a los muchachos que le toquen algo Le agradezco la sugestión Pero yo quiero oír otra vez a la señorita Ella no canta más Eh, espere No, gracias señor La canción fue galantería de la casa ¿Y a ese? ¿Qué mosca le habrá picado? ¿Qué crees? ¿Que está ciego? Vamos, no se está exagerada Me gusta como canta nada más Le pone mucho sentimiento a las canciones Creo que esa muchacha podría llegar a hacer algo Claro, pero no aquí Sí, ya me di cuenta Con mucho sentimiento Oye, Pedro Oye, Pedro Oye, Pedro Dame una tarjeta No, hombre, una tarjeta No traje las mías Oye, ¿qué haces? Silencio, un genio trabajando El genio trabajando Diga, señor La cuenta, por favor Cómo no Está bien Y entréguele esta tarjeta A la señorita que acaba de cantar Con mucho gusto, señor Nos vamos Este señor que acaba de salir Me encargó que le entregara esto Me parece que usted tiene grandes posibilidades Creo que podría llegar a ser una gran figura Si le interesa Véame mañana en el canal 6 de televisión A las 12 del día Pedro Escudero Productor de programas de televisión Vamos a verlo mañana ¿Vamos? Es mucha gente Tú eres quien le interesa Porque le gusta Como cantas Y no puede ser Sabes muy bien que no nada más es tu voz lo que le gustó Pero, David, ¿por qué tienes que verle siempre al lado mal a las cosas? Porque conozco a esa clase de gente Nomás porque tienen dinero se creen amos del mundo Y siempre quieren verle a uno la cara Pero esto puede ser una oportunidad, David No tienes confianza en él, ¿verdad? Tenemos que pensar en el mañana En todo lo que hemos soñado para nosotros Tienes razón Pero yo quiero sacarte de todo esto Por mi propio esfuerzo ¡Ey, paloma! ¡Ey, cateota! ¡Espereza! 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 Señor Escudero, ¿Usted no es el señor Escudero? No, entonces yo soy Antocloss. Yo no sé, pero usted no es el señor Escudero, ¿era el otro? Ah, ¿el otro? Ah, sí, un viejito rabo verde. Ese es papá. Ese es el que busco. Buenos días. Oye, a ver, ¿cómo está eso que dice esta señorita que tú eres yo? No, es que hay un malentendido. Resulta que ayer, como no tenía tarjetas mías, pues le di una de él. Entonces es otra broma de la suya. Si es así, vaya a burlarse de eso. No, no. Mi abuelita murió en la guerra del 14. Este no es ninguna broma. Ya lo verá. Pedro, quiero que oigas a esta señorita. Ya la oí. No, hombre, no. Quiero que la oigas cantar. Porque ayer mi cuenta te diste. Me gustaría que le hicieras una prueba. Pero, ¿ahora? ¿Ahorita? ¿Estás loco, pues? Es que estoy ocultado. Uno. ¿Y ese qué es? Contrato para 26 programas semanales de televisión. Todos los jueves, precisamente de 9 a 10 de la noche, patrocina la gran cervecería Rex. ¿No te parece que deberías hacerle una prueba? Pues si te dije que sí. A ver, señorita. Vaya con el maestro que la acompañe. ¿Que me acompañe a dónde? Al piano. Venía conmigo. Con permiso. ¿Qué pasó, Juan? Más parecitos y fuertes. Por favor, Marito. ¿Vienes? Muchachos. Por aquí nuestra suerte la ha cambiado. ¿Qué es lo que te pasa? De chambas de categoría. Fí a la televisión y nos contrataron a todos. El sábado empezamos. ¡No! Gracias por eso es todo por hoy. Pueden retirarse. ¿Qué te pasa, David? Así que a pesar de todo fuiste. ¿Tenía que ir? Ahora se lo comprende. Es una oportunidad que yo estaba esperando hace mucho tiempo. Además, me hicieron la prueba. Parece que les gustó mucho. Canté una de tus canciones. No son mías cuando tú las cantas. Son tuyas. Son nuestras. Bueno, son mías si lo quieres. Pero no quiero que estés así. Este es un gran día. Además, vamos a trabajar todos juntos. Tú, los muchachos y yo. Es a ti a quien quieren. No me niegues tu ayuda, David. Si triunfo será por tus canciones. Te necesito mucho. Está bien. Cuenta conmigo. Sabía que no me ibas a fallar. Paloma. No, no volveré a pedirte que aceptes mi cariño. Por lo menos por ahora. No más quiero prevenirte. Conozco ese mundo al que vas a entrar. Es peligroso y tentador. Que él no te aleje de ti. Vamos a darle la nueva a mi mamá. Vamos. Ay, ¿qué tienes? Ay, ¿qué tienes? La pierna. Me duele mucho. Iré por un médico. No, espera. ¿Qué fue lo que sentiste? Algo así como si me quemaran. Mejor voy por el doctor. No, no, no. Espera, espera. Parece que ya está pasando. Sí, ya. ¿Ves? ¿Vamos? Vamos. ¿Nerviosa? Terriblemente, Augusto. No se preocupe. Todo va a salir muy bien. Le deseo la mejor de la suerte. Ánimo. Ánimo, Palomita. Vamos, vamos. Gracias. Ya no me cantes, cigarra. Ya cabe tus consonetes. Que tú canto aquí en el alma. Con un puñal que me mete. Sabiéndote cuando canta. Canta, pregonando vas tu muerte. Mar, 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 mar. No sé, es verdad que sabes por qué distribuirlo puedo. Y de fondo de los mares hay otro color más negro. El color de mis pesares. Ay, la, 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 la. Ay, la, la. Ay, la, 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 la. Y un saludo al volar. Se llevaba el pequerido. Ya casi para llorar. Me dijo muy afligido. Ya me canto de gustar. Un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol. Y al compás de mi guitarra. Canto alegre este guapango. Porque la vida se acaba. Quisiera morir cantando. Como muere la cigarra. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Y quiero morir cantando. Como muere la cigarra. Ay, la, la, la. Ay, la, la. Paloma Méndez 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 No debería envenso aquí en la playa Siento tu cuerpo mirar cerca de ti Es un punto para encontrar, es un lugar Es un pelo con un beso me tremendo Cuando él pensó aquí en la playa Siento tu cuerpo mirar cerca de ti No, gracias. ¿Cómo que no? Una sola para brindar por usted, por su brillante porvenisa Por la reina de la canción ranchera ¡Salud! ¡Salud! Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, salió en la playa Siento tu cuerpo mirar cerca de ti Sin palpinar tu recuerdo, mi locura, mi delirio me tremendo ¡Siento tu cuerpo mirar cerca de ti Roberto, mi querido, pregunto ti ¡Siento tu cuerpo mirar cerca de ti ¡Siento tu cuerpo mirar cerca de ti ¡Siento tu cuerpo mirar cerca de ti señora. ¿Qué, no pudiste esperarme? David, no pude negarme. Sí, claro, como eres tan chiquita. ¿No será que ya empiezo a hacer un estorbo para ti? David, no digas eso, por favor. O quién sabe si a tu protector no le gusta verte conmigo. Quería darte las gracias. Cantaste muy bien mi canción. Tus canciones son las que canto con todo el alma, David. ¿Sabes? El señor Zamacona me dijo que sí. A mí qué me importa lo que diga ninguno de esos. Y si piensas que vamos a seguir juntos, te equivocas. Esto se acabó. David, no es injusto ni contigo ni conmigo. Veo que te gusta lo bueno. Muy bonito todo esto. Mucho mejor que las porquerías en que vivimos tú y yo. David, cállate, por favor. No me callo. Y ahora me escuchas. Vas a oír todo lo que pienso de ti. Ahora te veo tal como eres. Una mujer llena de ambiciones que quiere aprovechar todas las oportunidades. Te pegaste a mí porque hasta ahora no habías encontrado nada mejor. Claro. Como tú me ofreces todo. Tranquilidad, lujos y alegría. Dime dónde voy a encontrar todo esto. Pues parece que ya lo encontraste. Yo creo que este puede darte todo lo que yo hubiera querido. Oiga. No me gustan los talones. Oiga, pero tengo un orgullo. Y como va que ya no te sirvo para nada, puedes quedarte aquí para siempre. ¡David! 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 Pa, no te preocupes. Será algo pasajero. Todas las mujeres son así. No, don Catarino. Esto es definitivo. No. La ofendí mucho. Ya nunca podrá ser lo mismo. ¿Pero por qué? Ya lo pensé bien, don Cata. Yo seré un estorbo para ella. Paloma tiene un gran porvenir. Puede llegar muy arriba. Es cierto. ¿Pero por qué no juntos? Ya no es posible. Ahora menos que nunca puedo pedirle que deje todo lo que yo le puedo dar. Aplausos, triunfo, comodidades. A lo mejor volvía conmigo por pura compasión. Y eso no, don Cata. Vamos, David. Que tú también vales. ¿Qué caray? A mí me ha golpeado muy duro la vida. Y por nada del mundo quisiera dejarla. Pero a mi lado solo tendría una vida de pobreza. Ella tiene el derecho a tirar a todo lo mejor. Y lo mejor no soy yo. Tú no puedes renunciar a todo, aunque no sea macho por los muchachos. Ellos no tendrán problemas. Trabajarán con ella. Les irá mucho mejor que conmigo. Mire nada más. Estos fueron mis sueños. Ya no me sirven para nada. ¿Para qué los quiero? ¿Por qué lo has hecho? Tú las creaste. Son tuyas. Ya no tengo nada, don Catarino. Ahora que le he perdido a ella, ya no tengo nada. Gracias por traérmelo, don Catarino. Mire nada más si se hubieran perdido. Tengo que hablar con él. David no puede abandonar su carrera. solo podrías convencerlo, sí. Eso es lo que no puedo hacer, don Catarino. Lo que no debo hacer. Entonces, déjalo así. ¿A qué agrandar la herida? Serán un éxito aunque él se oponga. Muchos cantantes famosos me las han pedido. Dentro de muy poco todo México cantará sus canciones. Mientras que la saquilla son en el pericadero, nunca hay nada más, nada más a los toreros. Por fuera del redondel, por cierto, de piedra fecha, de piedra fecha, de piedra fecha, de piedra fecha, de piedra fecha. 18. Lágrimas Lágrimas de monitoreo. Su lágrimas te ponen. De pronto la noche hermosa ha visto algo y está llorando, pañuelas, pañuelas blancas vienen del cielo, vienen cantando. Me entira y son pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo de alguien sabe. Y le... Revoloteando el nudo destruido, Corría un tío de tu amarillo, tu palita anda y te envirá algo, tu pajarita anda buscando. Cuando se canta, se para y canta, se aparece y está llorando, no se aleja y se va cantando, solo Dios se hace y se va llorando. ¡Ay, patarillo! Corría un tío de tu amarillo, no más de verte ya estoy llorando, porque Dios sabe al estar llorando, que esto tendrá igual que yo. ¡Ay, patarillo! ¡Ay, patarillo! ¡Ay, patarillo! ¡Ay, patarillo! mujer, tres días llorando tu amor, tres días que viro el amanecer, no más tres días te amé y en tu tarde perdí, y hace tres días me lo sé de ti, y yo, ¿de dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tiencias que no sé, ¿qué salimento? Tiencias que no sé, ¿qué salimento? Y me niega, ¡sálvame a tu bebé! Has conseguido lo que te proponías Hacerlo famoso ¿Qué menos podía hacer? Él fue el que me dio la primera oportunidad ¿Nada más que por eso lo has hecho? ¿Trasas otra vez de saber si lo quiero? Sería tonto negarlo No lo sé Con él me pasa lo mismo que contigo Los dos han sido muy buenos Y realmente a veces lo duro Paloma Yo quisiera que no me agradecieras lo que he hecho por ti Y que en cambio... Roberto no es el momento de hablar Tengo que trabajar Paloma, llena ¿Ya ves? Acepta al menos cenar conmigo esta noche Pero si tú sabes que no me gusta desvenarme Eso quiere decir que rechazas mi invitación Bueno, está bien Bueno, está bien Acepto Gracias, Paloma Y recuerda que te estaré esperando Otro cheque Qué tonto he sido, don Catarino ¿Cómo no me di cuenta antes? Si Paloma ha hecho todo esto por mí Es porque de verdad me quiere Ella me lo dijo Que te haría famoso Aunque tú te opusieras Pero ninguna de esas canciones Vale lo que es, don Catarino La escribí con mi corazón Toda mi inspiración Mi amor y mi agradecimiento Están en ella ¿Cómo podrá rechazarme cuando lo sepa? Cuando se le entregue diciéndole La escribí para ti Hasta tu nombre lleva Cucurrucucú Paloma Que tenga suerte La tendré Ella será el puente El camino que nos unirá para siempre El camino que nos unirá para siempre Quisiera pedirle un favor Usted irá Podría entregarle esto personalmente a Paloma Con todo gusto, señor Pero no podrá ser sino hasta mañana No importa Muchas gracias Gracias a usted Tal vez todavía dudes de mí Pero yo no soy aquel loco que conociste Nunca olvidaré La primera vez que te vi en el consultorio de tu primo En aquel tiempo ya no vivía más que para las aventuras Y hasta llegué a creer que tú serías una más Pero ahora ya sé que tú eres La mujer que solo llega una vez a nuestra vida Me prometiste que no volveríamos a tocar ese tema ¿Por qué? ¿Por qué no quieres hacerlo? ¿Me das un cigarro? Yo te lo diré Porque me quieres Y no te decides a confesarlo No es verdad Sí, lo es Pero sabes que cuando lo hagas Herirás a ese muchacho al que solo quieres como a un buen amigo No sigas, Roberto Ya estuvo bien de decir que solo pensarás en el amor Cuando hayas logrado tu triunfo definitivo Eres mujer Y no podrás engañar a tu corazón Si sigas me voy Huyendo no ocultarás tus sentimientos Mira, Paloma ¿Qué puedo decir? ¿Qué tienes? Ayúdame, por favor La pierna, ¿verdad? Mi primo me lo dijo ¿Por qué no has querido hacerle calles? Porque tal vez necesite una operación Pero ahora no puede interrumpir mi cadera ¿El que no comprendes? Él me lo perdí No puede ser algo grave Tendrás que prometerme que verás a los médicos No te preocupes Ya pasó Yo mismo te llevaré mañana No Iré, pero no me importa nada Ayúdame ¿Se la trajo él mismo? No, mamá Me la mandó con el portero del estudio ¿No piensas volver a verlo? Presiento que esta es su despedida Trato de no pensar en él y no puedo Lo necesito tanto Roberto, hija Roberto es muy bueno, mamá No quiero lastimarlo No sabes que dolor encierra esta canción Pobre de David Pobre de mí Cu, 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 cu Pan, mamá Cucurrucucú, no llores. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella, ya está en su muerte, no estoy llamando. Cucurrucucú, cantole. Cucurrucú, 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 cantole. de los buenos amigos. Eso nunca, don Catarino. Lo que pasa es que me cayó mucho trabajo. Apenas llegué ayer y ya ve. Aquí me tiene luego, luego. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien, no me puedo quejar. Qué bueno. Oye, ¿y qué se siente ser famoso? No, no lo soy. ¿Cómo que no? Sí lo eres, no seas modesto. Todo el mundo te conoce y canta tus canciones. Sí. Todo el mundo. Oye, parece que no estás muy satisfecho. No lo estoy, don Catarino. Antes mis canciones no las quería nadie. Y si ahora se escuchan por todos lados es porque ella las canta. No, porque son buenas. Algo tendrán cuando les gusta a toda la gente. Puede que sea así. Pero me da mucha rabia pensar que tengo que agradecérselo a ella. Mira, muchacho. No es que a mí me guste meterme en asuntos extraños. Pero la verdad, ¿por qué no vas a verla? Ustedes eran buenos amigos. No creo que pueden volver a hacerlo. ¿Para qué, don Catarino? Yo ya no significo nada en la vida de ella. Es mejor así. Bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? El próximo sábado salgo para Texas. Pero estoy pensando que antes de irme le voy a pagar el favor a Paloma. ¿Aquí lo tienes? No, no es este. ¿Hay alguna canción nueva, señor López? Es de una gran admiradora suya. Pero la que más le gusta es Cucurrucucú, Paloma. Nunca he escuchado en la más bonita. A ver si lo encuentras, señorita. Era uno de mi, Cállate. Hace tiempo que lo vi en el aparador. Lo tenían muy destacado. Sí, ya recuerdo. Ay, qué bonita canción. Y qué bien la canta, Paloma Méndez. Ustedes deben ser muy amigos, ¿verdad? ¿Es este? Sí, era como este. Lo enviará este nombre y a esta dirección. Señorita Paloma Méndez. Adelante. Adelante. Señorita Méndez, para usted. ¿Quién le manda, señorita? No lo sé. Solo me dijeron que lo trajera. Con permiso. Muchas gracias. Un día te lo prometí. Hoy te lo mando en pago de lo mucho que te debo. Si crees que no es suficiente, avísame. Te enviaré otro. David. Qué preciosidad. David, ¿verdad? ¿Cómo te quiere ese muchacho? Al contrario, mamá. Ahora sé que me oiga con todo su alma. Paloma, rápida escena. Yo voy. Buenas noches, doña Gorda. ¿De qué tarde? Basta día escena. Buenas noches, doña Gorda. Tengo miedo de buscarte y de encontrarme. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te van? Y no me aseguran mis amigos que te van a dejarme. Hay momentos en que tu piel y jorrajarme. Para arrancarme de a los clavos de mi penas. Y no me aseguran mis amigos que te van a dejarme. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y me aseguran mis amigos que te van a dejarme. Y me aseguran mis amigos que te van a dejarme. Ya no puedes con tu honra parrandero Si tus caricias no me servían de nadie más Y aunque te amo en la oscura, tú eres un patrón ¡Amén, María! ¡Amén! ¡Amén! ¿Qué te tienes, Paloma? ¿Qué te pasa, Anita? ¡Mi tierra! ¡Mi tierra! Es muy grave, Primo Sí El Dr. Larumbe dice que es una operación bastante delicada ¿Apertar la pierna? Él va a hacer lo posible por evitarlo Pero desgraciadamente es un guión más Y ya atacó el hueso Debía haberme hecho caso y atenderse a tiempo ¿Por qué no lo hizo? Mira, mejor pasa ahora La van a inyectar y se va a quedar dormida En la casa Qué bueno que llegaste Así podré despedirme No llores, mamacita, que todo va a salir muy bien ¡Ay! 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 No será nada grave. Pronto estarás bien. Parece que esta inyección se acertó muy rápido. Dime que no perderé mis piernas. Dime que no me pasará nada. Claro que no, Paloma. Pero tendrás que ser valiente. Ayúdame, virgencita. Déjame llegar a hacer algo. Después haz conmigo lo que quieras. ¡Irisa! ¡Irisa! Aquí estoy, Paloma. Procura dormir. ¿Necesitas descansar? ¿Cómo te sientes? Tú eres un poco mareada todavía. Mi pierna, Roberto. Mi pierna. Tócala. Gracias, virgencita. Muchas gracias. Bonito paisaje, ¿verdad? ¿Cómo ves a Paloma, primo? Tenemos que esperar unos días más. Pero no debemos ser muy optimistas. Por desgracia, su mal estaba en grado muy avanzado. Y el doctor Larumbe teme que haya necesidad de hacerle unas operaciones más. ¿Cuántas? No lo sabe. Una, dos. Pobrecita. La quieres mucho, ¿verdad? Voy a verla. Luces divinamente. Qué mentiroso eres. Gracias, de todas maneras. Acabo de hablar con mi primo. ¿Qué te dijo? Dice que pronto estarás bien, pero que necesitas una pequeña operación más. ¿Otra operación? Ajá. ¿Cuándo quiero operar? Lo más pronto posible. En cuanto te repongas un poco. Paloma, te lo he propuesto muchas veces. ¿Por qué no nos casamos? No creo que sea el momento oportuno para hablar de ello, Roberto. Primero tengo que salir de todo esto. Pero qué importancia tiene, Paloma. Yo te quiero. Lo sé, Roberto, pero quiero saber qué es lo que va a pasar. No quiero que estés atado a una lisiada. Tenemos que esperar. Está bien. Dicen que la paciencia es una gran virtud. Te esperaré siempre. ¿Me llevas adentro, por favor? Adelante. Hola, preciosas damas. ¿Cómo están ustedes? Soy portador de grandes noticias. Señora, tienes una hija maravillosa. ¿Pero qué pasa? Lo más extraordinario del mundo. Por primera vez en la historia, unánimemente los críticos de radio y televisión te han proclamado la mejor cantante del año. Te dejo. Y por tu interpretación de Cucurrucucú Paloma, de la cual has vendido más de un millón de discos, mañana te entregarán el trofeo más preciado. El trofeo Rex. Desde luego, tú no podrás ir a recibirlo. ¿Quién dice que no podré? Cargándome, arrastrándome en boletos en silla de ruedas, pretendo que ir. Pero eso es una locura, Paloma. Pero es que no te das cuenta de lo que más he ambicionado en mi vida. Aunque fuera lo último que hiciera, por nada del mundo dejaría de ir. Solo me da triste una cosa. ¿Que no está David? Este triunfo pertenece a los dos. Si en su canción no lo hubiera obtenido. Pero no puede ser. David está lejos. Y aunque estuviera aquí... Llega después de su triunfal gira, el gran compositor David López. Llega después de su triunfal gira, el gran compositor David López. ¿Qué se le ofrece? Hablar con usted. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Me tiene que oír. Y domine su genio. Si quiere pelear lo haremos después de que me haya escuchado. Projure que la historia no sea muy larga. Tengo prisa. Comprendo que mi presencia le moleste. Pero quiero aclararle que no es por mi gusto que estoy aquí. Tenía que hacerlo por Paloma. Y a mí que me importa. A usted no le importará, pero a mí sí. Claro. Me lo imagino. Mire. Yo quiero mucho a Paloma. Pero a la buena. Y ni usted ni nadie puede reprocharle nada. Ella siempre se ha portado como una mujer honrada. Así que quítese esas estúpidas ideas de la cabeza. Paloma es una mujer extraordinaria. Y contra lo que usted piense, la vida no la ha tratado nada bien. Solo una mujer de su templo ha podido soportar su enfermedad. ¿Qué? ¿Ha estado enferma? Y muy grave. Lo siento. No estaba enterada. Sí. Ya la operaron. Pero no está fuera de peligro. Si desgraciadamente llegara a necesitar otra operación, solo Dios sabe lo que podría pasar. Y vea usted si es una mujer con interés que estando como está, imposibilitada, nada le importa de estar empeñada en ir mañana a recibir el homenaje del público que tanto la quiere. Claro, le van a entregar el trofeo. Cuando Paloma se enteró, su primer pensamiento fue para usted. Su mayor deseo era que usted estuviera presente. le tiene una enorme gratitud por la canción que usted le compuso. Esa canción la ha llevado a tener el trofeo que ambicionan todos los cantantes de México. Y usted vino a verme... Yo no cuento para nada. Por Paloma haría esto y... y mucho más. Bien. Eso es todo. Ahora de usted depende el resto. Le agradezco mucho la visita. ¿Todavía quiere pelear? No. Pues yo sí. Me lo debía, ¿recuerda? Ahora estamos a mano. Yo no le debía, ¿cuál? ¡Gracias! El punto culminante de esta noche gloriosa Es motivo de orgullo para mí Y estoy seguro que para todos ustedes también Hacer entrega del trofeo Rex A una extraordinaria artista y una grande Todo saldrá bien No te preocupes ¿Qué va a pasar, Alberto? No lo sé, doña Lola Que Dios la ayude Y ahora con permiso, tengo algo que hacer Damas y caballeros Ante ustedes La extraordinaria Paloma Méndez Paloma Este trofeo es como un homenaje a la cancionera más valiosa del año Y de muchos años Reciba a usted Con el aplauso de este público que tanto la quiere y que tanto la admira Gracias Gracias con toda mi alma Todos ustedes me han dado momentos maravillosos en mi vida Pero este es el mayor de todos Como quisiera decirles con palabras Lo que siento aquí dentro Voy a tratar de decírselos En la única forma que sé Voy a cantar para ustedes La canción que más quiero La canción que más ha significado en mi vida Que está tan íntimamente ligada a mí A mis tristezas Y a mis alegrías Tú, 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 tú Que está tan íntimamente ligada a mí Que está tan íntimamente ligada a mí Cú, tú, 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 tú Vállales ¡Gracias! 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 Viste que por las noches nomás se la iba en pared rato Viste que no dormía como se la iba en pared rato Durante el mismo cielo que estremecía al aire llanto Cómo se crió por ella, que hasta el suelo se la fue llamando. Cómo se crió por ella. 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 Cómo se crió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Cómo se crió por ella. 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 Cómo se crió por ella.